Vuelo a... Uruguayo? Ah no, solo era el asado de la parrilla de la vuelta. ¡Pah! Tengo que disimular que soy uruguayo. Ya sé. ¡Perfecto muchacho! ¡Espero que funcione! ¿Uruguayo? ¿Uruguayo? Che, boludo, posta, morfar... ¡No! Carca, guita... Vuelo a... ¡Argentino! ¡Hola pibe! Eh... Tochi, si... Tochiola, loco... Eh... Que si... ¡Uff! ¡Casi no pasa muchacho! ¿Ah? ¿Una nota? ¡Uruguayo! ¡Tiene este riquísimo plato de locro hecho por el Gran Papay! ¡Espero que te leites tu paladar por falta este locro preparado con los mejores ingredientes! ¡Muchos! ¡Comprados en el Coto! ¿Coto? ¿Locro? Ah... Bueno, probar no hace mal... Aquí abajo son muy raros. Igual, no tengo hambre. Me comí tres refuerzos de jamón y queso antes de caer por el monte, así que me... ¡Muchos! ¡Muchos! Con los otros amigos. ¡Muchos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a ver! ¡Muchos! 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 Estaba escuchando reggaeton... Si necesitas reggaeton... ¡Dale! ¡Muchos! 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 algo bueno loco la cosa es que cuando peleé con mi brother papayru te va a atacar con unos ataques azules se llaman detectores de uruguacho pero loco quédate tranquilo boludo porque son tan truchos que te quedas quieto y no te hace nada por cierto que le dijo un turro a su mamá y ahora papayru Eh... ¿Tenés 5P? Ay, debí haberme cogido ese... Eh... Locro... Que me dio este... Eh... Papaydis... Aunque tenía sabor a leche cortada con detergente. Eh... Supongo que una manada o si... galletitas dulces. Está bien, se lian 100 pesos. ¿Qué? Pero si en este... Comple o laje de acá. Pero si en día... ¡Me tomo! Bien, muchachos. Supongo que es por acá y... ¡Uro guacho! ¡No! ¿Por qué? Espero que te hayas desmorfado ese riquísimo locro que preparé para vos. Y ahora yo, el grandísimo Papyrus, te atraparé y te entregaré al atún con cara para unirme a la Policía Federal Argentina. ¡Mieh! ¡Jejejeje! Papyrus te rompe las bolas. Le decís a Papyrus que su bufanda es genial. ¡Mieh! ¡Gracias por notarlo, Uruguayo! ¡Está especialmente cocida! ¡Por los chinos de la esquina! ¡Mieh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Uruasho! ¡Prepárate para mi super buenísimo Ultra Ataque Especial! ¡El detector de uruguayos! ¡Jejeje! ¡Suscríbete! Uruguayo, yo, el grandísimo Papyrus, me alegro de que te haya gustado mi locro, así que te perdonaré, y vos tendrás el honor de salir conmigo, el grandísimo Papyrus, en una cita. ¡Niejejejeje! Si quieren que los saluden en el próximo capítulo, tienen que darle like a este video y comentar. También les recomendaría que se suscriban y que le hagan clic a la campanita, así saben cuando sale el nuevo capítulo de Argentel, y ven si los saludaron. ¡Hola, loco! Vine acá a mandarle un saludo a Benjamín Villa, que hizo el mod de la batalla contra mi brother Papyrus. ¡Niejejeje, argentino! ¡Gracias por hacer la pelea contra mí! ¡Saludos! Nada más, gracias por apoyar la serie, nos vemos en el próximo video, y dentro de poco va a haber otro capítulo de Argentel. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!